Hey, hola, aquí Mister Resumen. Hoy voy a explicar una película de romance y suspenso llamada The Hidden Face. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con un nombre confundido, llamado Adrián. Está confundido porque encuentra un video que contiene un discurso de despedida de su esposa llamada Belén, y ahora Belén está desaparecida en algún lugar. Luego Adrián va a un bar y llora allí. También bebe hasta estar muy borracho. Cuando sale del bar, accidentalmente tropieza con un desconocido y se pelea con él. Por suerte, hay una hermosa camarera llamada Fabiana que lo lleva a su casa. A pesar de que se acaban de conocer, inmediatamente hicieron una escena de amor, y Adrián inmediatamente exploró la cueva de Fabiana, hasta que ella quedó satisfecha. Adrián, que ahora tiene el corazón confundido y vacío, finalmente opta por seguir adelante y salir con Fabiana. Incluso invita a Fabiana a quedarse en su casa, aunque la casa es propiedad de Adrián y Belén. Una mañana, Fabiana escucha un sonido extraño en el fregadero de la casa de Adrián, pero lo ignora. Después llegan dos policías que llevan el caso de la desaparición de Belén. Sin embargo, como no se detectaron las huellas de Belén, la policía sospechó que Adrián era el autor intelectual del caso de la desaparición de Belén. Fabiana se siente confundida aquí, porque la policía siempre viene a la casa de Adrián. Pero este solo dice que Belén se fue porque había otro hombre en su vida. Fabiana, que lleva unos días viviendo en la casa de Adrián, siempre escucha sonidos extraños cuando está en el baño. Además, las luces se apagan de repente, lo que hace creer a Fabiana que hay un fantasma en la casa. Al instante, las luces vuelven a encenderse y sienten calor, por lo que vuelven a ser una escena de amor. Cuando Fabiana estaba trabajando en el bar, el policía que había ido a la casa de Adrián resultó gustarle Fabiana. El policía le advirtió a Fabiana que tuviera cuidado con Adrián. Entonces se vio que la profesión de Adrián como director de orquesta era muy chula. Allí, Adrián presentó a Fabiana al director de la orquesta, su jefe, para que se conocieran. Dentro de la casa, Fabiana volvió a sentir algo extraño mientras se duchaba, donde el agua que inicialmente se sentía tibia, de pronto se volvía muy caliente. Además, siempre escuchaba un sonido extraño en el lavabo, como el de una tubería siendo golpeada. Como Adrián no estaba en casa, Fabiana se divertía saltando en la cama. De repente, vio una llave en el hueco de ventilación de la habitación. Mientras se colgaba la llave en su cuello, de repente se apagaron las luces, e hizo que Fabiana se asustara mucho, porque piensa que hay otra persona en la casa. Pero se asustó de repente por el perro que había en la casa, e hizo que Fabiana se desmayara porque se golpeó su cabeza con el piano. A partir de ese incidente, Fabiana estaba segura de que la casa tenía un fantasma acechándola. Pero aquí no sabemos cómo es el fantasma. Fabiana también llevó a Adrián a escuchar un sonido extraño en el fregadero, pero Adrián pensó que solo era el viento que pasaba por los desagües. Pero Fabiana seguía insistiendo en que era un fantasma, por lo que Adrián amenazó al fantasma diciendo, No mucho después, Adrián acudió inmediatamente a la comisaría tras recibir la noticia de que había un cadáver que se parecía mucho a Belén. Pero de nuevo, Adrián se decepcionó porque no era Belén. Adrián se fue a su casa y le dijo a Fabiana que Belén ya no está en su vida. Se abrazaron frente al espejo y de repente apareció esta figura. La escena cambia repentinamente a un flashback, donde Adrián y Belén vivían felices juntos en un pequeño pueblo de Colombia. Allí Adrián decía que le habían elegido para ser director de una orquesta en la capital colombiana, Bogotá, que está bastante lejos de su ciudad actual. Así que Adrián le pidió a Belén que se fuera con él, por lo que Belén tuvo que dejar su trabajo. Adrián es conocido como un joven director de orquesta, que tiene un extraordinario talento, por lo que al director de la orquesta le gusta mucho la actuación de Adrián. En esa ciudad, Belén pretende comprar una gran casa que ocupará con Adrián. El dueño de la casa muestra todos los rincones de la casa que parecen lujosos para vivir. Belén también recibió el encargo de cuidar al perro del dueño de la casa mientras vivían en ella. Finalmente se mudaron a la nueva casa. Al principio su relación iba bien, hasta que un día Belén vio que Adrián estaba solo con su compañera de trabajo, llamada Verónica. Entonces, para comprobar si a Adrián le es fiel, Belén también revisa el móvil de Adrián, y resulta que Adrián suele responder a los mensajes y llamadas de Verónica. Al ver a Belén triste, Adrián dijo que solo son compañeros de trabajo con Verónica. Nada más que eso, que su amor es solo para ella. Entonces Belén le pidió a Adrián que despidiera a Verónica, pero Adrián no pudo hacerlo porque tenía que ser profesional en el trabajo. Para no estar muy disgustada, Belén también confía en la anterior dueña de la casa. La mujer le aconseja a Belén que ponga a prueba la lealtad de Adrián. Y entonces, la mujer le muestra a Belén una habitación secreta en su casa que está detrás del cristal, donde Adrián y Fabiana se abrazan al principio de la película. La habitación es un búnker insonorizado equipado con altavoces y un cristal de dos vías para poder oír y ver lo que ocurre fuera de la habitación. El búnker lo hizo el difunto marido de la mujer, pero como esta, llevaba mucho tiempo sin estar allí, el lavabo, el armario, la cama y otras instalaciones estaban descuidadas. Tras ver la habitación, a Belén se le ocurrió gastar una broma a Adrián para poner a prueba su lealtad. Así que Belén hizo un video de despedida a Adrián como el del principio de la película. Belén espera que después de que Adrián vea el video, Adrián busque inmediatamente a Belén. Así que Belén empaca sus cosas y las guarda en la habitación secreta. Después de que Adrián casi llega a casa, Belén escribe una nota y entra inmediatamente en la habitación. Desde dentro de la habitación, Belén vio a Adrián arrepentido y triste después de ver la grabación del video. Adrián inmediatamente entró en pánico y buscó a Belén. También trató de llamar a Belén, pero no pudo conectar la llamada. Belén estaba muy feliz porque su esposo era leal y se preocupaba por ella, pero de repente todo cambió cuando Belén quiso terminar su broma. Resultó que la llave de la habitación se cayó accidentalmente mientras empacaba antes. Belén entró en pánico porque resultó que no había ninguna señal dentro de la habitación. Belén también trató de forzar la pared allí, pero fracasó. Para sobrevivir, Belén se ve obligada a comer carne enlatada cruda y tiene que beber agua sucia del grifo. Ahora Belén se arrepiente de haber hecho esa broma. Está aún más triste después de escuchar que ahora Adrián ha renunciado a buscar a Belén. Por estar molesta, Belén pateó accidentalmente la tubería de agua, que resultó ser capaz de dar una señal al fregadero donde al golpear la tubería el agua se movía así. Belén, que estaba triste porque las luces se apagaron, se puso aún más triste después de ver a una mujer, Fabiana, que fue traída a casa por Adrián. Belén estaba aún más triste porque vio a Adrián y Fabiana haciendo el chacachaca delante de ella. Aquí Belén se dio cuenta de que Adrián no le era lo suficientemente leal. Belén, que llevaba días encerrada allí, sintió celos al ver a Fabiana saltando en la cama. Pero de repente, Belén se alegró porque vio que Fabiana había encontrado la llave del cuarto secreto. Fabiana, que tenía curiosidad por los ruidos en el lavabo, pensó que era Belén que estaba confinada en una habitación. Fabiana también habló y preguntó frente al fregadero, lo que fue respondido por Belén golpeando el tubo de agua como señal de que Belén seguía viva. Fabiana también vio que el perro seguía ladrando frente al espejo. Así que Fabiana trató de voltear el espejo, pero no pudo hacerlo. De repente, Fabiana revolvió la estantería que estaba al lado del espejo y encontró una cerradura. Al principio, Fabiana quería abrirlo, pero cambió de opinión porque si se abría, Adrián volvería definitivamente con Belén. Así que Fabiana dejó a Belén encerrada, porque ya estaba enamorada de Adrián. Entonces, para que Adrián no conozca el cuarto secreto, Fabiana cambia la disposición de sus habitaciones. Después del trabajo, Fabiana trata de comunicarse con Belén de nuevo, pero lamentablemente no hay respuesta de Belén. Fabiana empieza a preocuparse y pregunta por el estado de Belén, escribiendo en el espejo empañado de vapor. Al día siguiente, el policía que le gusta a Fabiana vuelve nuevamente y dio una foto de la aventura de Adrián con Verónica en el trabajo, pero al mismo tiempo, Adrián terminó su relación con Verónica porque quería empezar una nueva vida con Fabiana. Volviendo a Fabiana, que se compadecía de Belén por no haber obtenido respuesta ayer, finalmente decidió abrir el cuarto secreto. Allí vio a Belén acostada débilmente en la cama. Ella intenta despertarla gentilmente y ver si está bien, pero de repente Belén le parte un frasco en la cabeza y encierra a Fabiana en el búnker. Luego de eso, Belén decide irse para siempre y olvidarse de Adrián, dejando a Fabiana encerrada y a Adrián totalmente desconcertado. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.